¿Qué onda pandillas de Letale Games? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es Assassin's Creed 4 Black Flag. Empecemos un nuevo episodio de esta serie que habíamos abandonado. Estamos aquí, arriba de un molino, porque aquí se juntan los asesinos. Casualmente aquí. A ver que nos dice Keith. Eso ya lo sabía. No podemos confiar solo en el sigilo. Yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención. Mientras tú tratas de liquidarlos. ¿Listo? No te llamas James, ¿verdad? No todos los días. Vamos. Ay, estúpido Edward. Yo pensé que eras menos estúpido. Insultándolo. Si, si, si. Lo que digas. Ven para acá. Ven para acá. Pedoso de idiota. Bien, bien, bien. Qué bonito. Qué bonito. Es cuando las cosas así salen, ¿verdad? Por poco me ven, por poco me ven, por poco me ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, porco. Ven, porco. Gracias, porco. Gracias. Vamos a... ¿Qué será bueno? Enloquecedores. Sí, vuélvete loco. Que te maten. No, ya. Pobre, güey. Tú también, vuélvete loco. Pobre, güey. Pinche gente se... Ay, nanita. No sé si se... Si se... Se hice bien... Matando a esos güeyes. Ven para acá Ya se murió, ¿no? Ya Ya se están quitando lo alarmado Estos vatos Pistolas Narcóticos Creo que será mejor con el de allá arriba Bien Bien, bien, bien Vamos a dormir a este de acá Caíte de frente, caíte de frente, caíte de frente, caíte de frente Bueno, no cayó de frente Vamos a eliminar estos dos de aquí Así nada más A2, ven A2, ven A2, ven A2, ven No, no, no Idiote, 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 idiote Chingado Creo que ya perdí Ya, ya Sí, no Me equivoqué bien feo Yo no quería hacer esto Pero bueno Como un relajo Y ya No se dieron cuenta ¿No? Idiotas Desapareció medio escuadrón y nada Ya Ya nadie vio nada Vamos a dormir a este de acá Ay Estúpida cámara No pasó nada Aquí no pasó nada Tranquilos Tiro Tiro Ven, ven, ven Ven, ven, pedazo de animal Ven Ven, pedazo de animal Ven, tú también Ven Ven Ok Y ahora por acá A ver si corriendo no nos ven Nah Changos Este vamos a dormirlo Vamos a dormirlo Hay alguien viendo de frente Ah, es este Ven Ah, ya se despertó Me lleva Vamos a ver Cómo hacerle para Que esto sea Uy Así de fácil Así de fácil Tú volteate Eso Uy Ok Ok Ven, 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 ven Ven, ven Les voy a estable Esa pinche vieja Como hizo Esa pinche vieja y tú ven bueno pues vámonos te pico ¿me das dinero? gracias señor vamos pues me han herido ayúdame Thompson mírala está herida gravemente señor me siento muy bien muy débil agárrate a mí muchacha que Dios os bendiga vaya vaya ok vuélvete loco vuélvete loco encuentra a Lawrence Prince bueno en cuanto a este vato mate a los demás o lo maten primero porque así muy efectivo no está siendo ya lo mataron idiota ah no le di estúpido vuélvete loco disculpen si no sale el gameplay más movido pero me gusta volver locos a estos tipos y ya lo mataron orale idiota ¿en serio? porque si puedo pasar por acá ¿no? supongo ¿qué onda? no puedo meter ahí está miren como chicas no podía ok ok o sea que sí no ¿qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te mataste! ¡Te mataste! ¡Seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ika a hora! ¡ mystery a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí para salvar tu pellejo De ese esclavista ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince Entonces creo que sirves al amo equivocado Planeaba entregarte A los templarios Uno ya no puede confiar en nadie Ah bueno ¿Qué? Ah bueno Uno mató al otro pero se le da A la shakusha Pues ya necesitábamos algo de acción ¿Qué? ¿Tengo que escapar? ¿Tengo que seguirlo? Ah Con lo que me gusta esto No me jodan No me jodan No me jodan Ya me voy Ahí se quedan La 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 Brinca idiota La 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 Ahí nos vemos Ahí nos vemos No lo pude evitar ¿Dónde vas? ¿Quién más le entra? ¿Quién más le entra? Puedo con todos Puedo con todos Ahí Combo 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 ¿Quién más? Ahí Bueno ya me voy Con permiso Con permiso Aquí estoy Ahí voy ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Entrenle Entrenle Tengo para todos ¿Llegues tú? Bueno De nada Ah Con su permiso Voy a empezar A juntar Dinerito No me dieron Nada de Lo que yo quería Pero bueno Está bien Peor Hubiera sido Nada Si dígame Si Roberts es un diablo Con una insólita Aversión Por la amabilidad Supongo que hoy He perdido A dos hombres Dime ¿Cómo te llamas Realmente Chica? Mary Reed Para mi madre Y también Para mis amigos Ni una palabra A nadie O sea que le va a quitar El pito Eso se veía Leguas Que Que no tenía Ahí O sea que no tenía Pues si No El El viril Ahí De formas tan estúpidas De explicar ¿Qué es esto? Bájate A ver Vamos a nada más Así Porque si Vamos a dejar En la lista De pendientes Sí Bueno Si está aquí Cerquita También lo hacemos ¿No? De una vez Ok Vamos a Esto para Terminar aquí El episodio Ah mira Está aquí Está cerquita Cerquita Uy 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 Pensé que Se iba a matar El güey No Subí Muérete ¿A qué se perro? ¡Hola! ¿Por qué esa agresión? Vale, mata a los demás, mata a los demás No te vas a volver loco Toda una loquiz ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, caray! ¿Dónde está el blanco entonces? ¡Ah, ya! Por eso digo que ya lo vi. ¡Eso, amigo! No sé quién eres, pero ya me ayudaste a matarlo. ¡Ok! Y con esto, pandilla, nos vamos a retirar un episodio... Es que ya no los hago tan movidos. Creo que es un pequeño error que tengo. Pero no prometo cambiar porque así es como me funciona el juego aquí. Así que, pues, bueno, pandilla, muchísimas gracias por acompañarme en este retorno de Assassin's Creed. Sí, ya después veremos si le damos más continuidad. Porque es un juego que me gusta mucho, pero es larguísimo, larguísimo este cochino juego. Digo, pues, que me esperaba más, ¿no? Es un sandbox. Pero bueno, ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye, bye.